Nunca antes se imaginaron que un choque de manos al iniciar el día y una palabra amable entregada con sinceridad generaría toda una manifestación de amor y energía en niños y jóvenes al ingresar a su jornada escolar. Cada mañana desde muy temprano en la entrada del Colegio El Castillo ya es costumbre ver al profesor Horacio Molina saludando a los alumnos que inician su jornada. Un saludo que se extiende al aula de clase en donde la actitud de los menores ya lleva implícito lo que reciben al ingresar a su plantel. Este saludo y estos mensajes positivos han obtenido resultados excelentes que se ven multiplicados en acciones amables que logran llevar hasta sus hogares. Un trabajo que es admirado y agradecido por quienes ahora son multiplicadores de esta desinteresada iniciativa. Primero que todo el profesor es un buen profesor que nos enseña valores, nos da consejos sobre la vida, de qué creer a nuestros padres y la verdad es un buen profesor que nos enseña todo lo que puede, nos lo intenta enseñar, el valor de perdonar, las buenas acciones. Ha enseñado con los papás que no esperemos a que se mueran para llevarle una flor o agradecerles que los amamos mucho, sino que cuando llegamos a la casa, que le llevamos una chocolatina, le digamos que lo queremos mucho. Mi mamá me miraba raro, la primera vez que lo hice, mi mamá me miraba raro y me decía que si me sentía bien. Y yo le dije que sí, mamá, que no me importaba. Ahora lo hago más seguido y a mi mamá le gustó. Ha logrado que muchos niños cambien su chip, que muchos niños lleguen a casa, saluden a sus padres, muchos niños acá nunca habían hecho eso, nunca habían llegado al padre, ve, te traigo este osequio, esto. Los niños son menos rebeldes, los niños han demostrado pues un desempeño tanto como acá en el colegio como en sus casas. Excelente. Primera vez en todos los años que tengo yo de estar aquí en el castillo, que son cuatro años. Esto nunca había visto esa educación desde la entrada hasta la salida en el colegio del castillo. Creo que es la única y se distingue por eso. Para el profesor Horacio esto hace parte de su rutina diaria, lo cual ha asumido como un compromiso de vida al ver la manifestación de tantos testimonios de cambio en sus alumnos. Han cambiado la forma de pensar, de hablar, ya han dejado las groserías y ya entienden que ellos no deben decir eso, sino hablar bien para producir efectos benéficos para su propia vida y cuando van a su casa, llevarlas a su casa. El verdadero amor se genera desde el hogar y que de ahí está la base para que ellos se impulsen y sueñen y logren lo que quieren obtener profesionalmente y como persona. Un héroe urbano que desinteresadamente logra cambios sin imposiciones, solo con amabilidad y el cariño espiritual que fortalece sus ganas de seguir entregando a sus alumnos y a padres de familia eso de lo que tanto se habla y muchas veces se teme expresar, amor. Pues que estos son los valores de vida, esto es lo que hace huir la corrupción, la maldad, la perversidad que hoy nos inunda en un mundo oscuro y hostil. El valor del amor cambia todo.